Hola, soy Ana Mojica y soy atleta LIMIT-EDS. Me gusta hacer ejercicio todos los días porque me hace sentir bien. Mi proteína favorita es Iso-EDS porque siento como mi cuerpo la aprovecha. Mínimos 5 o 6 comidas al día para que vean resultados. Si les gustan mis videos, por favor denle like, compártelo, que tengan un excelente día y que tengan mucho éxito. Adiós.